Pasado mañana viernes, en nuestro Congreso Nacional del Partido Popular, un importantísimo Congreso del Partido Popular, que tenemos el viernes y sábado, y que va a dar lugar a una nueva dirección nacional, y sobre todo lo que va a dar lugar es a un nuevo impulso importantísimo del Partido Popular a nivel nacional, para que otra vez proyectarnos a ser lo que siempre hemos sido, la alternativa de gobierno real en este país. Entonces, el Partido Popular, ponerse otra vez a trabajar en ideas, en propuestas, y además activando a todos sus afiliados, para que el Partido Popular podamos explicar bien nuestros programas, nuestras propuestas, para que de nuevo obtener la confianza, que estoy seguro que va a ser así, de los ciudadanos. Y próximamente, en el próximo gobierno, en las próximas elecciones para el gobierno nacional, sea Alberto Núñez Feijó el presidente de España, presidente del gobierno nacional. Estoy, pues, muy encantado. Vamos con muchísima ilusión. Somos 24, 25, creo, 25 compromisarios los que vamos de Melilla, 25, 26 también, con nuevas generaciones, 27 creo que son, en total, los que vamos a ir al Congreso Nacional, aparte de una serie de invitados, que también nos van a acompañar. Aquí se produjo hace pocos días una votación. Primero, saben ustedes que para votar a los compromisarios tienen que pasar dos cosas. Primero, que uno se apunte de compromisario, el que quiera, los afiliados tenían un plazo y se apuntaron los que quisieron. Y luego, que se escriban, se escriban los afiliados que quieran para entrar luego para votar. Y también se escribieron como más de 300 para poder votar. Hubo votaciones, fueron 21 elegidos, más los natos, creo que somos tres o cuatro los natos, más las nuevas generaciones, pues eso, unos 27 somos los representantes del Partido Popular en el Congreso. Que podríamos, otra vez, volver a votar a Alberto, un niño y fijaos, que ya hemos votado aquí, en toda la sede, aunque no era necesario, pero sí lo votamos. Y que, como ustedes saben, adquirió ni más ni menos que la cifra de 55.000 afiliados que votamos cada uno en nuestra sede, que es la cifra inédita de toda la vida del Partido Popular, con un presidente que ha tenido muchos más apoyos previos. Y que, además, también obtuvo como 5.500 avales para que se pudiera presentar, que también fue una cifra inédita dentro de lo que es el Partido Popular. Así que vamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y va a ser la gran fiesta del Partido Popular. Y, sobre todo, va a ser la gran apuesta nacional para todos los españoles del Partido Popular. Alberto Muñoz Fijó es un presidente acreditado. Él dijo una cosa que llevaba razón, que se debe ir también a determinados cargos ya con una experiencia de gestión pública, porque luego ya hay que gestionar y hay que llegar aprendido. Y, efectivamente, es un presidente, un candidato en Galicia que ha ganado tres elecciones por mayoría absoluta, que ha presidido despléndidamente el gobierno de la comunidad gallega y que, por eso, ha sido elegido varias veces. Y que, en la cumbre de su carrera, da un paso, se sacrifica para ponerse a disposición de todo el Partido Popular para que, de nuevo, el Partido Popular sea gobierno en España. Y ahí está el Partido Popular de Melilla, pues, empujando también dentro de nuestras posibilidades y con muchísima ganas y muchísimo optimismo. No sé cuándo van a abrir la frontera, el paso fronterizo de Menezar. No lo sé cuándo lo van a abrir. Nosotros queremos que se abra. Pero no está en condiciones, evidentemente, material de poderse abrir. No es que ya el COVID está afectando, no, es que además no está en condiciones materiales de abrir la frontera. No sé qué han hecho en estos tres años, o en estos dos años que ha estado cerrada la pandemia, porque a mí el ministro me dijo que se había invertido el otro día, un debate que mantuvimos en el Senado, que había invertido no sé cuántos millones de peras, no sé, bueno, de euros, pero al final es que estamos aquí en el mes de abril ya del 2022 y eso todavía no está arreglado. Aparte, los medios materiales que hacían falta para poder hacer un puesto fronterizo moderno y que sirviera, primero, a las fuerzas nuestras de seguridad del Estado, que tienen que estar allí para los controles y también para los barroquíes que quieran entrar, aparte de eso en medio, también sería bueno, y lo hemos dicho varias veces, sería muy prudente y muy necesario que en Melilla también entráramos dentro del Tratado de Schengen para que esa frontera sea siempre ordenada y controlada. Pero, en fin, eso todavía sigue ahí y no sabemos nada. ¿Usted a la señora Rojas que se ponga con un espejo delante, que se mire al espejo y diga qué ha hecho Sánchez con Melilla? ¿Qué acuerdo ha tenido con Marruecos, con el Sáhara, en dónde ha colocado a Melilla? ¿Dónde ha colocado el PSOE de la señora Rojas a Melilla? ¿Tenemos una posición más fuerte que antes o mucho más débil que antes? Bueno, eso es lo gordo. Eso es lo que puede dañar a Melilla. Y mucho. Porque el señor Sánchez, sin saberlo, más de la mitad de su considerado ministro, sin consultar al principal partido de la oposición, sin consultar con nadie, que abandone la política española con respecto al Sáhara, de moto propio y de tapadillo, y que a cambio de nada, y que a cambio de nada, es tirar al pie de los caballos a Melilla. Eso es lo que tiene que preocuparle. Que no se preocupe Feijóo, que no haya venido en estos ocho días. Que cuando sea presidente del partido, que lo va a hacer el sábado, va a venir a Melilla. Las veces que haga falta, como el anterior, Pablo, que estuvo nueve veces. O como a Rojas, que estuvo ocho o nueve veces. Claro. Y Andal también vino a Melilla varias veces. Que no se preocupe. Que menos mal, que menos mal, que le dé gracias a la señora Rojas a que existe el Partido Popular que tiene las cosas clarísimas con Melilla de siempre. De siempre. Sabes que esto es España a carta cabal. Y la va a defender a carta cabal. Y que ella misma, como melillense, que le dé la gracia que existe el Partido Popular. Y gente como Alberto Núñez Fijó, que ya ha dicho varias veces, en las pocas referencias que ha tenido todavía, como candidato, ya ha hablado cierto a Melilla varias veces. Por cierto, también Díaz Ayuso habló hace cuatro días también de Melilla y Ceuta. Así que tiene suerte la señora Rojas de que existe el Partido Popular. Que el gobierno de la ciudad es un reino de taifa, lo sabe. Que cada uno va y hace lo que quiere, lo sabe. Que no existe ningún presidente que ordene, mande y que coordene, se sabe. Entonces, pues esto es algo más de la batalla del Kun, batalla de intereses que hay dentro. Mira, yo por una vez, bueno, el tema de la Comisión Islámica es una asociación que no es política, entre comillas, pero nosotros sabemos la influencia que tiene CPM, la influencia que tiene Mustafa Abrecha, Mustafa Abrecha, en la Comisión Islámica. Lo sabe. Eso se sabe. Pero también la Comisión Islámica puede decir lo que quiere. Lo que tú no puedes mandarle a callar lo que a ti no te guste. Y eso es lo que ha hecho la señora Rojas. Pero eso no es lo peor. Lo peor del PSOE de Melilla es lo que está aguantando. Cómo está dando, cómo está soportando a un gobierno que va exclusivamente contra el interés de Melilla. Es excluyente. No es integrador. Es, y lo he dicho varias veces, mire, voy a decir que el borde bordísimo de lo que es la corrupción generalizada, el borde bordísimo de la corrupción generalizada lo están pasando. Están en ese borde bordísimo de la corrupción generalizada. Se están peleando entre ellos. No hay un orden. No saben qué hay que hacer. Eso es el problema. No que la Comisión Islámica haya dicho algo contra la derecha del gobierno. Ese no es el problema. El problema es todo lo que están larvando desde dentro y que sabemos. Y muchas cosas que le digo a los melillenses que no se pueden decir públicamente, pero las sabemos lo que está pasando desde dentro. Y no se puede decir públicamente, pero sabemos lo que está pasando. Pregúntenle a cualquier empresario, cualquier contratista. Pregúntenle por ahí, señores, pregúntenle, que en la intimidad le hablarán y le contarán lo que está pasando ahí. Y esto es lo que está pasando aquí en esta ciudad. Por eso cada uno va a lo suyo. Por eso un día dice yo en la plaza multifuncional voy a hacer un centro de mayores. La otra dice que no, no, ahora yo voy a hacer una escuela de baile. Ahora pues no, la escuela de baile no voy a hacer esto. Y estoy de acuerdo, fíjese, por primera vez con lo que ha dicho el presidente de la autoridad portuaria, que en esta pelea que tiene el CPM y el PSOE por el poder ahí dentro, que ha dicho una cosa y estoy de acuerdo en casi nada de lo que ha hecho. Pero que ha dicho que ¿para qué viene una empresa pública, una empresa de otraxate para hacer un diagnóstico de la situación de Melilla para un plan estratégico? Pero, pero, dice, ¿para qué? Ya va razón. ¿Para qué queremos más diagnósticos de la situación de Melilla? Es que no sabe el Gobierno ni de España ni de Melilla, cómo está Melilla y lo que hace falta en Melilla y dónde están los problemas en Melilla. Es que no lo saben. Es que no lo saben. Entonces, si no lo saben, ¿qué hacen ahí? Porque después de llevar tres años y cuatro años antes en el Gobierno, que manden ahora uno a estudiar lo que hay que hacer con Melilla y que pongan a estudiar seis meses para ver cómo está la situación de enfermedad que tiene Melilla. Hombre, por favor. Entonces, cuatro años perdidos, claro. Cuatro años tirados de Gobierno Nacional y tres años tirados de Gobierno local. Y por eso yo hago razón este señor presidente de la Autoridad Portuaria cuando digo que hasta ahora qué más diagnóstico. Eso lo estamos diciendo nosotros en el primer minuto. ¿Para qué quieren más planes estratégicos? A no ser que lo que se quiera sea adormecer a la gente, engañarla, engañarla de manera adormecida. Vamos a hacer un plan estratégico y luego, cuando tengamos un plan estratégico, lo vamos a dotar. Y luego voy a hacer un… Otro día decían, voy a hacer un campo universitario y además hacen vídeo, voy a hacer tal cosa. Ahora hay iluminaciones, van a sacar iluminaciones que no ha dado tiempo de hacerlas ahora y las sacan para venderlas. Puro desastre, puro desastre. Un año. Hemos aguantado tres y cuatro. Un año. Llamamiento a todos los melillenses. Llamamiento a todos los melillenses. Vamos a hacer, vamos a… A no pensar en las siglas solamente. Vamos a pensar en Melilla. Vamos a pensar en Melilla. Y por experiencia y por lo que estamos viendo las cosas, hay que unir, hay que sumar. Hay que sumar. Y si le cae uno mal uno o lo otro de al lado, es lo de menos. Lo importante es sumar. Porque nos llevan al desastre. Nos llevan, nos están llevando al desastre. Y no soy tremendista, ni muchísimo menos. Es la realidad objetiva de los hechos. Así que, un año y vamos a unirnos. Vamos a ver. Hay una discusión sobre si Melilla y se todas están o no incorporadas en el Tratado de Atlántico Norte. Según qué artículo se mire, sí o no. Si son islas solamente al norte del Trópico de Cáncer, como Melilla no es una isla, pues no estaría. Pero si bien se va, no sé si el artículo cuarto ahora mismo, no quiero referirme, si va. Cuando se habla de la integridad territorial de los estados que compone la OTAN y dice que cuando afecte a una tendrán el resto que defender la integridad territorial, entonces estamos. Evidentemente, hay tensión de los dos. Nosotros hemos propuesto que se incluyera explícitamente. Podrán decirme, podrán contestarme lo que yo estoy diciendo ahora mismo o de otra manera. Lo que no me pueden contestar de ninguna manera es que eso es una provocación y que eso es un disparate. Para nada. Si el PSOE dice eso, tiene muy mala fe el PSOE. Entonces esconde mucho. Si el PSOE dice que eso es mala fe, que tiene un disparate, que eso no puede ser, que eso que provocaría. ¿Cómo que va a provocar? Estamos hablando de España, señoras del PSOE. Estamos hablando de España, de una España esta que tiene 525 años este año. 525 de España. Y estamos cinco años menos que se completara realmente lo que fue la España, la España histórica de los líderes católicos. Cinco años menos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo que no se puede decir la OTAN? Mire usted, metan ustedes explícitamente o pedirlas a Melilla y Ceuta. Lo que no quieren son problemas. Sánchez no quiere problemas. Y los problemas se los quita regalando o dando. Lo he visto con el Sáhara. ¿Yo qué problema? Lo damos, lo quito y se ha acabado. Y en este caso no quiere el más mínimo problema de que nosotros vayamos a la cumbre de la OTAN, que él va a presidir, que Sánchez va a presidir en junio en Madrid y que se le diga, oye, como ya le hemos pedido por escrito nosotros, mire usted, vamos a hablar con nuestros socios, sin ley de Ceuta, que sean explícitamente incorporadas. A lo mejor nos dirían, no hace falta, señores, porque el tratado dice que también es la integridad territorial. Y como la integridad territorial, Melilla, forma parte de España, usted no se preocupe. Porque no lo digan allí, pero que no lo tiren como el pescado podrido como ha hecho el PSOE en Madrid ahora mismo en el Congreso. Por cierto, un disparate que no haya sido un acuerdo unánime en el Congreso diciéndole a Putin que es un asesino. Cuando hay, y quitándole, no, en el Congreso no fue, en la Asamblea, creo que fue en la Asamblea de Madrid, cuando se dijo, vamos a quitarle la medalla de honor, o es que se le dio a Putin una vez que vino a Madrid y que todo en bloque, todo el arco parlamentario de la Asamblea de Madrid no voten que sí, para que a Putin, que es un asesino, que está clarísimo un asesino, que no le quiten esto, me ha parecido muy mal. Y hay algún partido ahí que se ha quedado en el aire que me ha extrañado muchísimo.